Emilia Eh, hola Hola Gracias por, por nada, por darme este espacio para hablar No sé cómo voy a hacer para no abrazarte No, no vine a escucharte Vine a hablar yo Vine a pedirte que no me llames más Pero que quiero que sepas cómo son las cosas, cómo fueron las cosas Te dije que quiero hablar yo ¿Lo podés entender? Si vos me seguís llamando compulsivamente, yo no voy a poder estar bien Mirá, yo no haría nada que te lastime como nunca lo hice No, ya lo sé, ya lo sé ¿Pero qué sabés? ¿Lo sabés de verdad? ¿Me creés o no me creés? Sí, lo sé de verdad, pero va más allá de eso Yo siento que algo se rompió entre nosotros Que empecé a dudar de vos, empecé a pensar cosas muy feas de vos Pero eso es por Rafael, que mete cosas en la cabeza No, Rafael no tiene nada que ver acá Esto es entre vos y yo, Lucas Yo te tengo miedo, Lucas Yo sé que vos sos incapaz de lastimarme y de hacer algo a propósito Pero te tengo miedo Tengo miedo a tus reacciones, a tu violencia A tu forma de volverte loco ante todas las situaciones Puedo cambiar Te lo dije mil veces Te dije mil veces Que sos violento, que sos patotero ¿Qué querés? ¿Que me deje cagar? ¿Parado? ¿Que no me pongo loco? Eso me pasa No lo que me molesta la discusión ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, y bueno Es así No podemos estar juntos Es lo más sano Está bien Gracias